El Museo Sumaya, que se encuentra ubicado en la delegación Miguel Hidalgo, fue inaugurado el 29 de marzo del 2011 con la asistencia de Gabriel García Márquez, auspiciado por el empresario mexicano Carlos Slim, con el que honra la memoria de su esposa, Sumaya Domit Gemayel. El estilo arquitectónico del Sumaya ha sido comparado con el del edificio Selfridges en Birmingham. Su diseño vanguardista estuvo a cargo del arquitecto Fernando Romero y atrae por su interior impregnado de arte. Con un discurso presentado de manera temática, Sumaya tiene un acervo cultural que integra más de 60.000 piezas, entre las que destacan la colección de Auguste Rodin. Con información de Carolina Rivera, Notimex.